La cantante mexicana Chiquis Rivera disfruta compartiendo con sus seguidores un poco de su día a día en medio de su apretada agenda profesional. La hija de Jenny Rivera siempre mantiene al tanto a sus seguidores de los lugares que visita, sus compromisos, los productos que usa y muchas cosas más. La artista también comparte momentos con su familia. En esta oportunidad publicó un vídeo mientras disfrutaba de un hermoso y espontáneo momento con sus hermanos. La famosa cantante se encontraba cumpliendo uno de sus compromisos profesionales en Miami, luciendo un espectacular atuendo que consistía en un brasier corto verde limón, un enterizo negro que acentuaba muy bien su figura y unas potas paqueras a juego. Luego de eso la creadora del álbum Abeja Reina publicó un vídeo en el que aparece bailando divertida bajo la lluvia junto a sus hermanos Jackie Rivera, Jenica López, Johnny López y Trinidad Michalengo Rivera. En el vídeo aparece Chiquis bailando divertida bajo la lluvia mientras mueve su cuerpo al ritmo de la salsa. Los hijos de Jenny Rivera, fallecida en el 2012, disfrutaron de un gran momento familiar del panel a bailar en la lluvia juntos. Los quiero chicos, soy muy afortunada de tener a cada uno de ustedes como hermanos, niños. Me encanta ver a los hermanos, hermosos, inteligentes, divertidos, de buen corazón, trabajadores, sin arrepentimiento, escribió el artista en la descripción del vídeo que acumuló más de 14.000 me gusta.